Acusa a la red feminista para la transformación a Morena de violar y traicionar los acuerdos de la militancia con la candidatura de Félix Salgado Macedonio. En una carta, más de 200 mujeres sentencian que no se van a caer, que no se va a caer, que lo van a tumbar, porque cuando se trata de su dignidad, las mujeres tienen memoria y no olvidan. De esta forma alzan la voz y exigen terminar con la simulación, la imposición, los principios patriarcales y la violencia contra las mujeres.